La gestión contable permite visualizar las asistencias realizadas y obtener informes útiles para la facturación. Para los contratos de suscripción, se puede definir el número de horas previstas, el coste del abono, los eventuales incrementos de tiempo y una duración mínima por debajo de la cual las conexiones no se tienen en cuenta. A continuación, los contratos deben asociarse a los grupos de la agenda y la consola calcula automáticamente la duración de las conexiones que deben deducirse del número total de horas del contrato. Para cada conexión, también se puede añadir una duración adicional para cualquier asistencia prestada fuera de la conexión con Supremo. La nueva duración se calcula entonces y se resta del número total de horas. Es posible añadir notas y después marcar la asistencia como contabilizada. El icono se vuelve verde. Haciendo clic en Calcular totales, es posible comprobar el total de horas ya contabilizadas y el total de horas pendientes de contabilizar. Se pueden contabilizar todas las asistencias a la vez pulsando en Contabilizar todas. En caso de modificación del contrato definido, es posible introducir una recarga para añadir o eliminar horas de asistencia. La exportación a CSV permite importar los datos extraídos a sistemas de gestión o software de terceros.